muy buenas amigos y amigas de youtube aquí brandonixgamer de un nuevo video para el canal y esta vez les traigo algo que quisiera hablar directamente con todos ustedes con los 54 suscriptores y si es que aún sigue aumentando aún mejor chicos fíjense de que les quisiera hablar algo importante ya que esto básicamente espero que cambie la ruta de cómo va a ser el canal de hoy en adelante y espero que este vídeo lo comparta con personas que ya les hablaré adelante bueno de qué trata esto básicamente les quisiera hablar de que he leído comentarios que dicen de que yo me copio de raptor gamer si no lo conoces pues básicamente él es un gran youtuber que ya tienen miles de suscriptores y él se dedica a grabar gameplays de minecraft y recientemente de fortnite bueno aclarando esto podemos continuar básicamente la intro supuestamente dicen de que yo me copio de él ya que la de él y la mía es muy parecida y yo eso comprendo mucho ya que básicamente tiene el blanco y el rojo o naranja realmente no en estos momentos no me acuerdo pero las dos intros son parecidas sólo que la de él es un poco mejor hecha por decirlo así la de él básicamente está totalmente hecho en pc y la mía un poco de cada cosa un poco en pc y un poco en android les explicare básicamente cómo es que yo hice mi intro básicamente me dirigí a una página que se dedican a crear intros o más bien para que uno seleccione una intro le cambia el nombre y pueda modificar la música bueno pues básicamente yo entré a esa página seleccione esa intro que me dio mucha estática para el canal al momento de que uno inicia un vídeo y yo dije bueno esto va a quedar genial para el canal esto con eso quiero empezar y bueno básicamente cree todo y la canción que tenía no me gustó mucho entonces vine y descargue la intro ya modificada con mi nombre y todo eso luego me dirigí en android y edite ya la música y básicamente todo el sonido para que sonar así muy bien y algunos se recordarán de que básicamente la intro era un poco más larga si no estoy tan mal pero pasó un accidente de que vine y por error eliminé mi intro al momento de que ya la había terminado de crear y en verdad ese fue un proceso que me llegó hasta el hígado ya que había tardado mucho entonces vine y volví a empezar y todo eso entonces al momento de que volví a crear la intro solo que a diferencia de que en ese momento dije no eso este efecto como como lo podía poner si iba a tardar más el vídeo entonces vine y lo hice un poco más corto de lo que ya estaba entonces luego de eso ya tuviese a intro y dije ya esto con esto es lo que me quedo queda bueno tras algunos meses o un mes probablemente leí un comentario donde decía que yo me copiaba de la intro de él de raptor gamer entonces viene y le contesté amablemente de que no era copia de él sino que esa intro yo me la había creado de todo si es cierto que la música es idéntica a la que él tiene sólo que la de él tarda un poco más y además de que tiene letras que la mía no por ejemplo la de él dice únete a la legión y la mía no dice nada de eso y de hecho es más corta de la que él tiene bueno en sí chicos les quisiera pedir favor de que vinieran al momento de que lea un comentario así o vean un comentario de que yo me copio de él quizá que le recomendarán este vídeo para venir y poder decirle hey brandonix gamer no se copia de nadie y así para que él tenga mejor visión acerca de mi canal y también les quisiera hablar de otro otro caso que tengo por ejemplo en los emojis de mycrack y básicamente si es cierto de que yo estaba utilizando los emojis de micrack pero es porque simplemente me agrada mucho ya que tiene muy buena estética y además de que yo las iba a utilizar a futuro para ya grabar cosas más épicas al canal y la forma de expresión de él me gustó mucho entonces empecé a utilizar esos emojis que tanto me gustaron y un comentario donde decía hey no te copias de micrack y bueno y dije bueno no no le gustó a él y todo eso y pues comprendí de que hacía futuro me iban a reconocer como alguien que copia de grandes youtubers entonces vine y eliminé esos emojis entonces básicamente ahorita lo que estoy haciendo es venir y crear mis propios emojis o emotes como le quisieran decir porque no quiero que me vean como un canal donde yo copio cosas de los demás o niño rata o como le quieran decir y principalmente es para eso de que por favor les aclarar a personas nuevas que vengan al canal de que brandonix gamer no se copia de nadie y siempre pidiendo desde que les respondan amablemente ya que tampoco no no deben de insultar mutuamente y bueno chicos esto era la noticia principal probablemente esto lo va a subir el día miércoles o el día viernes ya que básicamente ya voy a iniciar exámenes entonces probablemente va a haber dos días o uno a más tardar que no dejaré vídeos para ya sólo subirlos voy a hacer el intento y voy a encontrar lo más que se pueda o más bien encontraré cosas curiosas para que ustedes tampoco no se aburran con el contenido que voy a subir a futuro entonces chicos siempre recuerden suscribirse dale like comentarme que les pareció y responderme si están de acuerdo conmigo o si es que creen que estoy mintiendo y así así que chicos sin más que decir nos vemos un próximo vídeo y chau chau yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes viajar por el mundo llegar a dubai grabar muchos vídeos y que os limitáis yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes y editar todo lo que queráis nadie me va a pagar este youtuber ya no madrugan los lunes